Esta noche se aterriza por primera vez El poderoso diablo de Toluca Sean ustedes bienvenidos hoy Muy buenas noches, México Muy buenas noches, Chinkongua Estamos iniciando hoy Estamos de presentación en la pantalla de video Desde el comienzo Desde el comienzo Todo era paz y tranquilidad Hasta que un día Los rebeldes se rebelaron contra el creador Dando origen a una eterna batalla Entre el bien y el mal Esa batalla apenas comienza Llegó la hora Y aquí es donde comienza todo El poderoso diablo de Toluca El momento ha llegado Con él El comienzo de una nueva era La era del poderoso de los sonidos en México Llegamos para impactar tu vida Desde una ciudad de altura La grandiosa ciudad de Toluca Toluca El poderoso diablo de Toluca Sonido timbal Sonido timbal Prepárate Prepárate Por el que todo su poder se dejará sentir Con toda su furia El diablo de Toluca Sonido timbal Sonido timbal Más de una década de experiencia nos respalda Para ser lo que hoy es Una de las organizaciones sonideras Más representativas del Estado de México El diablo de Toluca Sonido timbal Hermanos flores Hermanos flores Sonido timbal El poderoso diablo de Toluca Sonido timbal Sonido timbal Sonido timbal El poderoso diablo de Toluca Seguimos adelante hoy Sean ustedes bienvenidos Muy buenas noches en México Muy buenas noches en Chikungwa Hermoso desagüe de México Esa noche la espera terminó Regresamos hoy Muy buenas noches bienvenidos Ok Si señor Muy buenas noches en Chikungwa Toda la gente que nos acompaña Queremos dar inicio hoy A esta participación por parte del diablo de Toluca Queremos saludar a toda la gente que nos acompaña Tenemos antes que a las conocidas Nos acompaña la gente de Pachica y Dale Con buen amigo Tachito Y toda su banda La esquina sube el movimiento Para mi buen amigo el diablo Y la AEP presente La gente de Toluquita Para toda la gente que nos acompaña Por supuesto Queremos dar saludos Queremos abrazos para los Dukes presentes Manditos Dukes presentes para el zorro Para el oso y el mulli Para el terry oso Lex El look y Sam El pepe Góvenes Tenemos bastantes ganas Con los idas Nos acompaña Toda la banda De los fantasmas Fantasmas de Copulco Pisaicados Nos acompaña toda la gente de la zona Nos acompaña los morros locos presentes de San Miguel Claro que sí Obedeceremos Continuar Queremos irnos riquis Con la música Y queremos irnos Con los saludos A la marcha Ya que hoy estamos Claro que sí Con el cartel Completamente liso Y bien palado La presencia De sonido Supertengue Don Pedro Pérez La presencia De Terremoto Ahí está Mitocayo Gerardo Ríos La presencia De sonido Samurai La participación De sonido Pancho Y buen amigo Compadre Allí creo que sí Ahí nos acompaña Dolmari Linares Queremos darles saludos Muy especiales A la invitación Creo que sí Para estar con ustedes A toda la gente que nos acompaña Buen amigo El niño Y sonido Estelar Jóvenes Queremos empezar a bailar Sabloso Para que todo mundo baile Y hoy venimos a bailar Sabloso El tema nos dice Vamos a arrancar Vamos a arrancar Sabloso Para la gente que nos acompaña Vamos a bailar Para la gente de casa Hoy iniciamos Ajá Toda la organización es que ya Estrellas de la salsa Pachuca Puebla Paracamparcos Chupas S. Mayer Concer Para Beto de Cholula Hoy concluye El poderoso Diablo de Coluca Este bueno mi compadre Dios Dios nos acompaña El poderoso Diablo de Coluca Baila Sabloso Ajá Todos los vagos Sin rumbo Sin rumbo Aldo Etika S Todos los vagos Mister Robot Bolsa de las calas Lucky Weapon Crazy Power Ajá Sabor Mende Mende Ahí viene con Doña Juana Ahí viene Hipólito Mende Ahí viene con Doña Juana Baila la copia Sabloso Grupo Los Bibobes Hoy con quien El poderoso Diablo de Coluca Todos los cintos de arte, Salmiquera, Moloñán, Toluca, Parabón y Checo Todos los super inconscientes, Puro Barrio Fino, la gente de MTP Todos mis dejados, esquina sur del movimiento, para Iker el Tachito, Dios no se acompaña Niños sin amor, San Andrés, Autapuebla, Sabor, Grupo de los Tifobes De mi casa salí, sin permiso porque te mando un compromiso Zorito Gachimba, Crepa Salserba, Javi Big Suice Para pequeñas hermosuras, Anita, la más bonita de Loquita la Bella Para Anita la más bonita Ajá Todas las bandas unidas Para chicos de manicomanía Para Checo Bobby Para niños noches Que chulo cordeón sabroso Para la pequeña KX Niños sin amor Ajá Para club de tremendas balsas Fando amagreción de Loquita Para el patito y Lupita Juanito San Andresito ¿Voy con quién? El poderoso Diablo de Toluca Todos los dinámicos Todos los dinámicos De Tepespa Todos los fantasmas Chicos collejero Richi Nazo Ese era mi Para Chilichina Ajá Se va la cumbia ¿Ya? Así deseamos Chabloso Ahí vienen los campesinos Ajá Ahí vienen los campesinos Para los niños ricón Para la llona Que no se compaya Están ganando Mi cumbia Mi cumbia Santander Eso me quedó por el placer de ser Para chicos de arte Ese Bobby Checo Para Checris Miguel O la gente de San Miguel Toluquita A la baila Alfredo A la baila Hernando Mi cumbia Santander Ese Toluca Tlaxcala Pequeños Sorrideros Visite Ismanía Yamakos Mr. Robot Organización Honda Superdicto Cien ¿Soy con quién? El Proveloce Diablo del Boruca Ajá Para que sean tortugos Para el man es el nobo Todos los tortugos Si me saluda le por suerte Facilando dos mil quinientas toneladas De puro sabor El poderoso Diablo de Toluca Ok Si señor Queremos Continuamos con la gente que nos acompaña